Muy buenas estudiante, un nuevo vídeo, en el caso del vídeo de hoy te voy a enseñar a resolver ecuaciones de segundo grado con una incógnita, en este caso vemos que es una ecuación de segundo grado completita, ¿no? En plan, tiene todos los términos, el término al cuadrado, el término a la 1, ¿no? El término de las X y el término independiente. Así que vamos a ir rapidito porque sé que estás corriendo para llegar al examen y no te quiero quitar tiempo, ¿vale? Recuerda que para la resolución de este tipo de ejercicios necesitamos saber y aplicar a la perfección la siguiente fórmula, más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido de 2 por a, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto claro, ¿no? Tenemos que aplicar esta formulita de aquí y ahora te voy a indicar cuál es cada uno de los términos en la ecuación, ¿no? Sabemos que una ecuación de segundo grado de forma general se expresa como AX al cuadrado más BX más C, ¿no? Igual a 0. Esta es la fórmula general por la cual expresamos las ecuaciones de segundo grado. Entonces, siguiendo la ecuación que nos han dado en este caso, el término o el coeficiente que acompaña a las X cuadrados será la A. Entonces sabemos que nuestra A es igual a 1, ¿no? 1, una X al cuadrado, pues nuestra A es igual a 1. Nuestra B, en este caso, al ser más B, y aquí ver un menos, pues ya sabemos que es menos 6, ¿no? Nuestra B, nuestra B es igual a menos 6, ¿vale? Y nuestra C sería igual a 8, ¿vale? Ya tenemos tanto la formulita como los términos, entonces ya lo tenemos todo, estudiante, ¿vale? Ahora lo único que debemos hacer, y ahora que es rapidísimo, es, vamos, sustituir todos y cada uno de estos términos aquí, ¿vale? Y te lo voy a hacer fácil, voy a hacerlo como se lo enseño yo a mis alumnos, que es para, vamos, para que cualquier persona pueda hacer esto perfecto. Vas a poner el menos y vas a abrir un paréntesis, ¿vale? Y en el paréntesis, en vez de ponerme la B, que es lo que había antes, había antes, me vas a poner el menos 6, más menos raíz cuadrada de, hacemos lo mismo, menos 6 al cuadrado, ¿no? Menos 6 al cuadrado, ¿vale? Menos 4 por 1, ¿vale? Todo lo que vayas a sustituir me lo pones entre paréntesis, ¿por qué? Porque parece una tontería, pero cuando tienes, por ejemplo, aquí ya hay menos y menos. Muchas veces me metéis este menos, os desconcentráis, y cuando tenéis que meter el menos 6, ya veis el menos que habéis metido de la propia fórmula, y me ponéis el menos 6, ¿vale? Haciendo ya el primer paso mal, ¿no? Porque ya lo sustituís, y esto que va a acabar siendo un más 6, que ahora veréis, menos y menos es más, vosotros ya me lo dejáis como menos 6, ¿por qué? Porque no ponéis el paréntesis, veis el menos, os liáis, confusión lógica, ¿vale? Y más cuando estáis entrenando, o sea, empezando, iba a decir entrenando, más cuando estáis empezando, que es muy común el error que os acabo de decir. Otro error muy común, que la A o la C lleven un signo menos, y no me ponéis los paréntesis, y me hacéis, por ejemplo, menos 4 por 1, menos 4, imagínate que aquí hubiese un menos, sería menos 4 por menos 8, menos por menos sería más, y cambiaría el signo de la ecuación, ¿vale? O sea, del cálculo que hay dentro de la raíz. Y eso también me lo hacéis muchas veces mal. Cuidado, porque ya veréis como en futuros vídeos trataremos el error que os acabo de decir, y veréis como más de una vez lo habréis hecho, ¿vale? Como os he dicho, menos y menos más, más 6, aquí teníamos dentro menos 6 al cuadrado, que es 36, menos por menos más, 6 por 6, 36, menos 4 por 1, 4 por 8, menos 32, ¿vale? Y todo esto partido de 2 por 1, que 2 por 1 es 2, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto más o menos apañado, ¿vale? Sabemos que 32 menos 36 es 4, entonces aquí tenemos raíz de 4, que sabemos que es igual a 2, ¿vale? Para no hacer un paso o algún 2 o 3 pasos, solo para representar esto, ¿vale? Sabemos que 36 menos 32 es 4 y raíz de 4 es 2. Entonces, ya sabemos que aquí se nos queda 6 más menos 2 partido de 2, ¿vale? Y vamos abajo, ¡vamos abajo! Y aquí ya tenemos dos soluciones, ¿por qué? Porque toda la ecuación de segundo grado, al tener un 2 de exponente, en plan, tú piensa que una ecuación va a tener tantas soluciones como... o sea, va a tener tantas soluciones o va a tener las mismas soluciones que el exponente más grande. Si es una ecuación de cuarto grado, pues tendremos 4 soluciones, ¿vale? En este caso es de segundo grado, tenemos dos soluciones. Tenemos x1 y x2, ¿vale? Vamos a seguir rápidamente, ya te he dicho que no te quiero robar más tiempo del necesario. ¿Cuál será cada una? Pues cada una se dependerá de la aplicación de este signo, ¿no? Una será 6 más 2 entre 2 y otra será 6 menos 2 entre 2, ¿vale? 6 más 2 entre 2, 6 más 2 es 8, 8 medios y 6 menos 2 es 4, 4 medios, ¿vale? Entonces aquí tenemos 8 entre 2, 4 y 4 entre 2, 2, ¿vale? Y ya tendríamos, ya tendríamos la ecuación de segundo grado completa resuelta. Ahí va, hoy se me ha caído también. Así que no te preocupes, ya has visto que es muy fácil. Es simplemente saberte la formulita y saber detectar cada uno de los términos. Si me haces eso bien, te juro por mi vida que vas a hacer bien todos los resultados. Así que no te preocupes y no cierres el vídeo. No cierres el vídeo porque te tengo que decir una cosa. Por aquí te dejo el canal. Pincha y suscríbete para formar parte del equipo de Estudiantes sin Palabres. Y por aquí te dejo otro vídeo de ecuaciones para que te conviertas en una fucking bestia. Nos vemos en el siguiente vídeo.